La Tierra Linda de Ámbar Los zaraderos, los zaraderos del escenario ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos Raúlito, vamos Raúlito! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste del corazón, tú me robaste del amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Para todas las mamitas lindas de la Tierra Linda de Barranca ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Eres mi ilusión, eres mi vida Si no es contigo, tú nadie se da Radio Andina Eso, 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 vamos bailando, vamos gozando Tú con Raúlito La carta que te escribí, ninguna razón me dio La grima se vino a mí a recordarme de ti La carta que te escribí, ninguna razón me dio La grima se vino a mí a recordarme de ti Y la cerveza, arriba, arriba, arriba de la cerveza Llorando, cogí la pluma, llorando de escribir Con lágrimas en mis ojos que no me dejaron ver Llorando, cogí la pluma, llorando de escribir Con lágrimas en mis ojos que no me dejaron ver Y nos vamos a esa linda tierra de Trujillo Hoy en Tiberio Vargas En Calzados Neyser Tú sabes, gracias por todos esos regalos, hermano Ahí está la gente de Barranca en tu corazón Siempre te lo dice Raúlito Salórzano El auténtico rey de la colita Celebrando su tremendo aniversario Y feliz día, mamita linda La tierra linda de Barranca Bailando, gozando, cheleando, gozando Toda la noche, toda la noche Con los jaranderos, con los jaranderos, con los jaranderos ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos Raúlito! ¿Y ahora cómo, cómo, cómo dice? La carta que te escribí, ninguna razón me dio Lágrimas se vino a mí, al recordarme de ti ¡Chiquita bonita! La carta que te escribí, ninguna razón me dio Lágrimas se vino a mí, al recordarme de ti Llorando, cogí la broma, llorando de escribir Con lágrimas en mis ojos que no me dejaron ver Llorando, cogí la broma, llorando de escribir Con lágrimas en mis ojos que no me dejaron ver ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! Llorando, cogí la broma, llorando de escribir Con lágrimas en mis ojos que no me dejaron ver Y ahora cómo, cómo dice Dirás que por ti, pasó mala noche Por una distracción, canto mi guaynito ¡Un grita más! Dirás que por ti, pasó mala noche Por una distracción, canto mi guaynito Juan Carlos Vélez Y esa picadita, y esa picadita Y una picadita, y otra picadita Tú sabes Y la vamos a guarar El ingeniero del arma Tú sabes Audio Móxil Internacional Qué cosita, qué cosita, te estoy viendo Qué cosita, qué cosita, te estoy viendo Las mujeres, las mujeres van ganando Y los hombres, y los hombres van perdiendo Y como, 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 como dice Qué cosita, qué cosita, te estoy viendo Qué cosita, qué cosita, te estoy mirando Las mujeres, las mujeres van perdiendo Y los hombres, y los hombres van ganando Oye, que rico sabor, se baila, se goza Corrazo siempre digo, Raulito Arriba las mujeres, arriba las mujeres Y los de las mamitas lindas, arriba Una cervecita y otra cervecita Una cervecita y otra cervecita Una cervecita y otra cervecita Así Oye, lo he chido Las mamitas lindas de Wari Para la gente maravillosa De Wari, San Margo, Sabín Échale, échale, échale Vamos Oscar Rodríguez, Cine Master Internacional Ey, 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 ey Somos Los garanteros Del escenario, mis hijitas Con el auténtico rey de la colina Reunimos a Dolorzano Recorriendo el norte, centro y sur del Perú Y ahora con toda la gente linda de Barranca Eso, eso, eso Mueve la colina, mueve la cintura Mueve la colina, mueve la cintura Cómo se vacila nuestro amigo Feli Pajuelo Salucha, pego, palito, salucha Esa cervecita Y otra vez más, y otra vez más Y otra vez más, y otra vez más Una cajita, media cajita Una cajita, media cajita Y nos vamos recorriendo los diferentes pueblos Grandes hermanos del norte, centro y sur del Perú Disfruta las lindas y algunas canciones De Raulito Solorzano Con los jaladeros del escenario Así, así, así Eso, 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 sí Vamos Raulito Adiós Adiós Por siempre, para siempre No hay más Y dónde está la palma, arriba la broma Arriba, arriba, arriba Los brazos, arriba Ahí una más Ahí una más